La emoción era evidente, ondeando banderas y paseando en coches, fue como varios de los chilenos celebraron en las calles el rechazo a la propuesta de una nueva constitución. El rechazo obtuvo el 61% de los votos contados al 99% de las mesas escrutadas. A diferencia del apruebo, que solo logró el 38%. Es hermoso lo que está pasando hoy y creo que eso es importante valorarlo. Creo que la emoción que nos embarga más allá no es de celebración, celebraremos cuando logremos cerrar este ciclo y este proceso. Por su parte, el comando del apruebo reconoció la derrota tras conocerse los resultados del plebiscito. Y como comando del apruebo, reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a la ciudadanía para trabajar juntos por el futuro del país. Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Porque es un futuro esplendor el que nos espera. Mientras tanto, en las calles, los chilenos festejaban la victoria. El mensaje que le dimos a Boris, que estamos unidos, que vamos a salir adelante, que no estamos de acuerdo con el apruebo, que para que el viaje del país sí somos uno. Sin embargo, no todos los chilenos se encuentran conformes con estos resultados del plebiscito. Si hubiese informado más, si hubiese creído más en la mentira, hubiese sido otro el resultado. Pero creyeron en redes sociales, en mentiras que le dijeron y tomaron miedo, creyendo que Chile podría volver a ser un Venezuela. Algunos líderes políticos de la región se pronunciaron a través de las redes sociales, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Revivió Pinochet. ¿Será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina? Triunfó la sensatez sobre las imposiciones ideologizadas que fracturarían para siempre una sociedad. O el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Saludamos la vocación democrática del pueblo chileno, que participó pacíficamente en el referéndum constitucional. En la Casa de la Moneda, Gabriel Boric se reunió con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, para acordar los próximos pasos, luego de que ganara la opción del rechazo en el plebiscito. ¡Gracias!